Este miércoles se ha celebrado una reunión de directores deportivos de Federaciones Autonómicas y miembros de los comités técnicos de la Federación Española, con la finalidad principalmente de trabajar en el calendario de competiciones de 2022. El encuentro, acogido por las oficinas de Federación Española en Madrid, ha sido fructífero y ha servido además para poner en común incidencias de la temporada 2021. Bueno, son jornadas que hacemos normalmente dos veces al año. En estos últimos meses o año y medio, pues por el tema de la pandemia, se han hecho de forma telemática, con lo cual teníamos muchas ganas de hacer una presencial, pero normalmente son presenciales y suelen venir los responsables, directores deportivos de las Federaciones Autonómicas o cualquier persona que consideren que tiene que venir representando a la Federación Autonómica. Y básicamente lo que discutimos, esta en particular, que esta es la que hacemos en otoño, digamos que a principio de temporada, pues básicamente lo que hacemos es compartir todos los cambios de reglamentos que ha habido o que va a haber para el año que viene. Compartimos el calendario, que aunque todavía no es oficial porque tiene que aprobarse en la Asamblea, pero el calendario que ya es prácticamente definitivo y a partir de ahí, pues bueno, cualquier cosa, cualquier cambio que hagamos de reglamentación en cualquier comité deportivo, pues es el escenario adecuado y el foro adecuado para compartirlo, para debatirlo. Salen cosas muy interesantes, salen cosas, cambios, sugerencias. Nos da la oportunidad también de preguntar a las Federaciones Autonómicas, pero luego las Federaciones Autonómicas son muy diferentes, no tiene nada que ver Madrid con La Rioja, en cuanto a tamaño, a veces en cuanto a extensión, cada uno tiene sus propios problemas y bueno, pues nos ayuda a debatir, a comentar posibles mejoras y en definitiva, pues bueno, intentar hacer las cosas mejor. Hay que pensar que aquí tratamos muchos temas deportivos de diferentes comités, con lo cual en federaciones pequeñas, como es el caso de La Rioja, pues nos ayuda un poco también a saber cómo está la propia opinión de la Federación Española, cómo funcionan otras federaciones, qué podemos mejorar, qué podemos implementar. Bueno, al final, evidentemente, pues sí, son días muy provechosos. Sí, sí, de hecho, bueno, al final encima en nuestro caso hay muchos compañeros que nos conocemos desde hace años como jugadores amateurs en su día y demás, entonces pues sí, es gratificante verles, ver que también se alegran por ti, porque en nuestro caso además no suele ser lo habitual, así que sí, sí, nos agrada mucho estar por aquí y ver la alegría y las felicitaciones de los compañeros. Bueno, en el Comité Juvenil, sobre todo, nos beneficia en el que estamos un poco en sintonía con lo que piensan las federaciones autonómicas, o sea, nosotros muchas de las acciones y de los proyectos que ponemos en marcha siempre vamos de la mano y en sintonía de las federaciones autonómicas, que para nosotros es muy importante lo que es la base de la pirámide, o sea, con los clubes, los padres, las federaciones autonómicas, los propios cuadros, que son los más importantes de todo esto, pero las federaciones autonómicas, muchos de los proyectos, iniciativas que estamos poniendo en marcha y desarrollando, de hecho, pues es en colaboración y en sintonía con las opiniones que tienen los responsables deportivos de las federaciones autonómicas.